Hola mi gente, bienvenido una vez más a mi canal de sazón de mamá. Hoy vamos a hacer un rico y delicioso moro de guandule con coco. Suscríbanse y denle like al sazón de mamá. También vamos a hacer unas gallinitas guisadas para acompañar nuestro moro con coco. También vamos a hacer una rica ensalada de papa para acompañar nuestro moro de guandule con coco. Y gallinita guisada. Vamos, acompáñenme a cocinar. Ok mis amores, ahora vamos a sazonar nuestra gallinita. Vamos a echarle mojo de naranja agria. Vamos a echarle un poco. Vamos a echarle un poco de adobo. Adobo. Aquí le echamos un poco de adobo. Vamos a echarle orégano. Un poquito de orégano. Ajo en polvo. Cebolla en polvo. Bien, vamos a echarle un poco de pimentón en polvo. Vamos a echarle un poco de sazón líquido. Bien, vamos también a ponerle un poco de sazón de achiote de color. Vamos ahora a moverlo para que todos los sazones se integren. Movemos bien. ¿Ven qué colorcito? Aquí está nuestra gallinita. Criolla. Ok mis amores, ahora vamos a echarle el recao. Ajis y cebolla. Vamos a moverla para que todos los sazones se integren. Tiene un olor riquísimo. Delicioso ese olor. Ahí está nuestra gallinita sazonada. Ok mi gente, vamos a poner el caldero para echar nuestra gallina a cocinar. Ahí está. La gallinita. Vamos a darle su colorcito. Sofreírla bien. Para darle su color. Ahora vamos a hacer el sazón del moro. Para nuestro moro tengamos guandule, coco, ajo, cebolla, recao. Aquí tengo el sazón en el caldero. Vamos a sofreír nuestro sazón para nuestro rico moro con coco. Echamos la salsa. Vamos a moñar. Vamos a proceder a echarle los guandules. Un rico y delicioso moro de guandule con coco. Ahí le echamos los guandules. Movemos para que las salsas se integren con el guandule. Ahora mis amores vamos a proceder a echarle la leche de coco. Ahí está. Echamos toda la lata a la leche de coco. Vamos a moverlo para que se integre el coco con el sazón. Movemos. Ahí está mis amores para nuestro moro de guandule con coco. Vamos ahora a lavar el arroz. Ya el agua está hirviendo. Vamos a echar nuestro arroz. Movemos. Para nuestro moro de guandule con coco, mis amores, yo utilicé dos latas de guandule, dos latas de leche de coco, dos sopitas, ajo y cebolla. Así va quedando nuestro moro con coco delicioso. Vamos a esperar que seque para taparlo. Ok mis amores. Vamos a esperar que seque para taparlo. Lo que es nuestro moro se seca, vamos a ver nuestra gallinita. Vamos a mover nuestra gallinita. Está cogiendo color. Tiene un olor delicioso. Y va quedando nuestra gallinita. Vamos ahora a echarle su sazón. Su cebolla, ajo. Recao, ajíes. Vamos a ver nuestro moro. Así va nuestro moro. Ya vamos a tapar nuestro moro. Ya está secando. Vamos a ponerlo ahora una montañita. Vamos a ponerle una montañita para taparlo. Vamos a echarle también un poquito de aceite. Para que ese concorcito se haga más bueno. Ya está. Vamos a ponerle un poquito de aceite. También le vamos a poner un poquito de cilantro. Vamos a pelar ahora la zanahoria y la papa para ponerla a hervir para hacer la ensalada de papa. Ok. Para nuestra ensalada de papa aquí tengamos la papa, zanahoria y huevo. Vamos ahora a proceder a pelarla para hervirla. Estamos pelando la papa y la zanahoria para ponerla a hervir. Ya tengo la papa y la zanahoria en la barrita. Vamos a ponerla a hervir ahora. Pongamos un poquito de sal para hervirla. Ok, mis amores. Lo que la papa hierve en la zanahoria. Vamos a ver nuestra gallinita. Así va quedando nuestra gallinita. Ya que color tan bello. Y está riquísima. Riquísima está quedando nuestra gallinita. Qué linda. Deliciosa. Vamos a chequear nuestra papa. Ya la papa está. Vamos a sacarla. Ya están. Vamos a sacar la zanahoria, la papa, los huevos. También le vamos a echar remolacha a nuestra ensalada de papa. Ok, mis amores. Ahora vamos a picar nuestra papa, zanahoria y los huevos. Para nuestra ensalada de papa. Aquí estamos picando. La zanahoria y la papa. Los huevos. Para nuestra ensalada. Mis amores, aquí está ya la papa, la zanahoria y el huevo picadito. Vamos ahora proceder a echarle la mayonesa. Un poquito de vinagre, un poquito de sal. Para echar remolacha. Echamos una cucharadita de vinagre. Una cucharadita de sal. También le vamos a echar la mayonesa. Y movemos. Así quedó nuestra ensalada de papa. Riquísima. Ahí está. Así quedó nuestra ensalada. Así quedó nuestra ensalada de papa. Para acompañar nuestro moro de guándule con coco y gallinita. Ok, mis amores. Ya la gallinita es tan blandita. Vamos a echarle la salsa. Vamos a moverla para que la salsa se integra nuestra gallinita. Ya está. Cogiendo su color. Nuestra gallinita criolla para acompañar nuestro moro de guándule con coco. Así quedó nuestra gallinita. Ya está. Está deliciosa. Está deliciosa. Ahí está. En tu salsa. Suscríbanse y denle like al Salsón de Mamá. Compartan. Así quedó nuestra comida de hoy. Moro de guándule con coco. Gallinita guisada. Con una rica ensalada de papa. Ya vamos a ver el arroz. Y el arroz está. Vamos a quitarle este recadito de encima. Vamos a mover nuestro arroz. Así quedó nuestro moro de guándule con coco. Riquísimo. Vamos a servirlo. Ahí está nuestra gallinita. Nuestro moro de guándule con coco. Nuestra ensalada de papa. También freí un plátano maduro para acompañarlo. Síganme para más videos. Esas son de mamá. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.